Mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la más cordial bienvenida a este espacio, Tú y yo, conociendo a Dios. Bendito sea Dios por la oportunidad que nos brinda nuevamente de encontrarnos aquí en Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM, también en www.radionatividadtv.com, en nuestro canal de YouTube de Radio Natividad y todas nuestras plataformas. En Instagram, en Facebook, en Twitter, también estamos disponibles para que usted tenga este contacto directo con la voz de Dios. Nosotros somos la voz de Dios, pero Tú eres parte de ella. Y bendito sea Dios por la oportunidad, de verdad que sí, de que ya estamos próximos a festejar, a manifestar nuestra fe con la princesa, con la dueña del corazón de Cristo y de todos nosotros, la Santísima Virgen María, bajo la advocación de la Santísima Virgen María de la Consolación de Taiba. Bendito sea Dios por estos momentos, ya hay un equipo de servidores disponibles y prestos para que usted tenga de mano, de primera instancia, todas las incidencias, todo lo que está ocurriendo en este momento, para que el día de mañana podamos participar todos juntos y activamente sobre este momento hermoso de la manifestación de la fe de Nuestra Señora de la Consolación de la Virgen de Taiba. Vamos a un momento, a un corte musical y regresamos en breve, no sin antes presentarle y darle las gracias a Mariana Parra, quien se encuentra en Los Controles, y detrás, quien les acompaña, Andreina Camargo, con el 48.261 de la Universidad de los Andes. Volvemos en breve, no se cambien de la sintonía de Radio Natividad. Somos tú y yo, conociendo a Dios. Estás en sintonía de Tú y yo, conociendo a Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos place bastante poder compartir con ustedes esta oración, esta y muchas más, en conmemoración a celebrar un año más de esta existencia, de esta fe, que pues cada uno de nosotros nos manifiesta año tras año de la Virgen de la Consolación de Tariva. Cabe destacar que todos los 15 de agosto se hace partícipe un despliegue de muchas personas que nos visitan dentro del mismo territorio tachirense, pero también fuera de nuestros alcances, fuera de nuestros límites. Vienen muchas personas, vienen muchos peregrinos a renovar sus promesas y a solicitar unas nuevas, a colocar en las manos de la Santísima Virgen María su familia, su futuro, sus esperanzas, sus, bueno, lo que le mueve buscar la gracia del Padre en realidad a través de la Perla del Torres, a través de la Santísima Virgen María. Y momento, pues, importante porque, pues, cabe destacar que Radio Natividad estará allí para que usted pueda apreciar de primera instancia todo lo que va a transcurrir el día de mañana, el día 15 de agosto de este año 2023. Es importante destacar que a primera hora de la mañana, pues, se llevará a cabo la Santa Eucaristía y luego, pues, viene como este proceso, ¿no?, de caminar, de peregrinar hasta su propia casa y, pues, viene acompañado de muchos peligreses, también de mucha organización, porque obvio que en realidad cada una de las parroquias ha tenido este momento, ¿no?, de poderse organizar y poder decir y manifestar para hacerse presentes y decirle a la Santísima Virgen María y así, pues, poder motivar a otros que ella es el centro de nuestro corazón y el centro de nuestro entendimiento. También es importante que cada uno de nosotros podamos tomarnos en cuenta que no es para participar activamente como deporte o como turismo como tal, sino es como para manifestar para que cada uno de nosotros pueda vivir realmente a través de su propia experiencia de fe, pues, hacerse la partícipe a muchas personas más. O sea, no es para, pues, tener este deporte o este momento recreativo o decir, bueno, pues, voy para, pues, compartir con los demás y ya. No, sino que simplemente sea para, en realidad, fortalecer nuestra fe y para llevarle a cada una de las personas que están a nuestro alrededor y decirle, mire, yo creo en la Santísima Virgen María y ella ha hecho en mí cosas grandes y misericordiosas. Es, este, cabe también mucho de resaltar y de destacar que dentro de la Basílica Menor, al lado, se encuentran muchos detalles en que cada una de las personas ha tenido la oportunidad de poderle manifestarle a la Santísima Virgen María y decirle, por medio de ese presente, agradecerle por ese regalo que le dio. Muchos, muchos, muchos devotos a lo largo del tiempo han dejado ciertas, ciertos detalles, ejemplo, puede ser precisamente como casas, carros, la salud, la operación, la vida, la vida familiar, la salud corporal y todas esas cosas han sido en pequeñas representaciones y a lo largo de los años se ha podido ver este, este, vamos a decir así, este museo. Pero en realidad es esta manifestación de fe que cada uno de los fieles ha tenido con la Santísima Virgen María. Radioactividad estará presente el día de mañana y usted atentamente podrá escucharnos a través de todos nuestros canales. 101.7 FM, 95.7 FM en la zona norte de nuestro querido estado Táchira, también a través de www.radionatividadtv.com de nuestras plataformas de Instagram, en donde vamos a manejar toda la información para que usted esté atento al paso de la Santísima Virgen María en el punto de hidratación que va a tener Radio Natividad para que usted pueda acceder de manera pues tranquila y de manera muy segura y que pueda refrescarse, bendito sea Dios, con esta agua que el Señor pues nos ha regalado para que usted pueda tener acceso a ella y porque ya hay varios servidores que están disponibles en el punto de hidratación que dispone Radio Natividad para ustedes. Con esto y mucho más volvemos en breve, no se aparten de la sintonía porque somos tú y yo conociendo a Dios y conocemos al Señor a medida de que profundizamos nuestra fe. Ya volvemos en breve. FM, tú y yo conociendo a Dios. Momento propicio para poder hacer esta conexión con este equipo técnico, con el equipo de Radio Natividad 101.7 FM en el punto de encuentro, en el epicentro de donde va a ocurrir este momento hermoso, esta celebración eucarística. Y bendito sea Dios porque Radio Natividad se encuentra disponible para que usted pueda apreciar cada una de las impresiones, cada uno de estos detalles en el que tenemos la oportunidad de poderle transmitir este momento hermoso. Ya se encuentran disponibles los amigos en un breve momento, nos vamos a dar inicio y pase para conectarnos con ellos a través de nuestras ondas 101.7 FM. En breve nos indican cuando ya tengamos disponible y que se encuentra ya el equipo en Tariva. Bendito sea Dios, muchísimas gracias a Javier y a Andri que se encuentran allí con todo el equipo técnico de Radio Natividad. Buenas tardes y bienvenido muchachos. De verdad que me place darle la oportunidad a ustedes para que nos den las impresiones que encuentran en este momento allá. Muchísimas gracias Andreina. Son las 5 de la tarde, 39 minutos. Estamos desde la Carrera 1 en la preciosísima ciudad de Tariva, la primogénita del Táchira, porque mañana será un día especial, un día maravilloso. Es el día central de la Virgen de la Consolación y nosotros estamos haciendo estas primeras pruebas desde un día antes, pero con todo el cariño, con toda la disposición del mundo, Andreina. Sí, qué rico de verdad poderlo compartir y poder manifestarle a toda la audiencia de Radio Natividad este sentir, ¿verdad? Esta fe que podemos nosotros transmitirles a través de Radio Natividad. No, y nosotros conectados y escuchando tu programa, a pesar de que estamos aquí con nuestro técnico Abraham, con Clay, Berandri, Raquel, y agradecer a la familia Arellano Sánchez que nos han permitido ingresar hasta su hogar. Bendecimos este hogar, porque así como el año anterior también colaboraron con Radio Natividad, ellos han prestado su línea para nosotros poder instalar nuestros equipos y estamos en estos momentos haciendo la prueba. También a Mariana, que está allí en el estudio, y por supuesto a ti, Andreina, y a Luis, y tú y yo conociendo a Dios, que siempre están dispuestos para glorificar el nombre de Dios. Amén, bendito Dios. Y desde ya bendecimos ese hogar y todos sus vecinos, todo su entorno, al hogar, a esta familia hermosa, le damos nuestro más sincero agradecimiento por apoyar a Radio Natividad, para que cada uno de todas las oyentes tengan la oportunidad de poder disfrutar lo que se vive constantemente. ¿Cómo ven ustedes el ambiente allá? Bueno, el ambiente es maravilloso. La gente está preparando todo para el día central, aquí en la Carrera 1. Nosotros pasamos el día domingo, creo que fue ayer o el sábado, y ya estaba la tarima, ya estaba instalada. Sí. Ya estaba la tarima instalada, entonces la gente pues está acomodando todo para que mañana sea un día de bendición. Hoy, en estos momentos, está lloviendo, ¿no? En estos momentos hay una leve llovizna, pero creemos que para mañana va a ser un día especial. Un día maravilloso. Excelente. ¿Y cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se preparan para mañana, pues, poderlo manifestar a cada uno de todos nosotros, lo que van a vivir allá? Sobre todo, siempre glorificando el nombre de Dios, porque Radio Natividad tiene un grupo de servidores, el cual tú, tu esposo y tus hijos, también forman parte de los servidores de Radio Natividad, que cada quien coloca un granito de arena, operadores, técnicos, el ingeniero Nelson Suárez, operadores, la señora Yoli, y todo el mundo siempre coloca un granito de arena para la obra de Dios. Sí, sí. Bueno, y todos nosotros aquí nos vamos a preparar en el punto de hidratación para que todos los oyentes que vayan a transitar por cerca de nuestras instalaciones, pues, tengan este acceso a esta agua vital, ¿verdad? No, y por supuesto que cada persona, cada peregrino mañana, que lo va a hacer por las principales avenidas en nuestra ciudad capital, San Cristóbal, hasta acá, hasta Tariva, queremos que siempre nos cuente su experiencia, qué ha hecho la Virgen de la Consolación de Tariva en sus vidas. Sé que son muchísimos los testimonios, pero los queremos escuchar de nuestros oyentes. Sí, bueno, y damos un saludo también a Andri, que está allí contigo, ¿sí? Sí, sí, está por aquí abajo. Ah, bueno, es que es un momento, pues, bastante dinámico, querida audiencia, porque, pues, escuchamos de fondo todo lo que está ocurriendo, ¿sí? Imagino yo que preparando los detalles que hacen falta para podernos conectar como es. Sí, Andreina, ¿cómo estás? Saludos a Luis, a todos allá en el programa de Tú y Yo, conociendo a Dios. Y sí, sí, aquí están escuchando ustedes, Buya, porque hay muchísimas personas acá en la Carrera 1 de Tariva. Estamos a 80 metros aproximadamente de la tarima, donde, bueno, se va a celebrar la Eucaristía el día de mañana. Recordemos que al traer en la procesión a la Virgen de la Consolación, desde la Catedral hasta acá, hasta la tarima en la Carrera 1. Entonces, bueno, la invitación la hacemos de una vez por acá por Radio Natividad para todas las personas que quieran acercarse hasta acá y ya saben que año tras año se hace esta Eucaristía, la Pontifical, para ya darle el honor al Día Central de la Virgen de la Consolación. Qué rico, de verdad, qué rico, de verdad, Dito. Y aquí se siente un ambiente, porque aquí se encuentran ya otros servidores, se encuentra Jacqueline y se encuentra otros servidores armando lo que corresponde como la tarima central de Radio Natividad. Sí, claro, un saludo también para Doris, para Jacqueline, todas esas personas que, a Yoli, a la señora Yoli, que mañana también va a estar allí en el punto de hidratación, y a todos los servidores que, bueno, se van a ir uniendo también. Recordemos que mañana ellos van a tener los stickers también de la Virgen de la Consolación. Ellos van a estar allí ubicados en las lomas y, bueno, para la persona que quiera adquirir su sticker por tan solo un dólar o cinco mil pesos, pues están también allí ubicados y ellos van a tener también esos stickers allí para poder ser vendidos el día de mañana. Sí, señora, de verdad que todo esto, pues, es un complemento de todos y cada uno de los servidores que formamos parte de Radio Natividad para que toda la audiencia, pues, se integre un poco más y, pues, vivamos todos juntos esta manifestación de fe por medio de la Santísima Virgen María. Bueno, muchísimas gracias, Andreina. Así que volvemos contigo con tu programa. Gracias por este pase y muchísimas gracias a toda la gente que está en sintonía de la emisora católica del Táchira. Mañana los esperamos desde muy temprano en el punto de hidratación y nosotros aquí desde Tarima, aquí en la Carrera 1 de la hermosísima ciudad de Tariba. Así que Dios te bendiga, Andreina, y vuelvo contigo al estudio. Amén, muchísimas gracias, de verdad, muchachos. Gracias por estar allí, por disponer del tiempo para servir al Dios de Israel, para servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, para servir al Dios que hizo el cielo y la tierra. Bien, dice la señora Minta, un saludo para ella. Dice, el Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Esto lo escuchó ella de un sacerdote aquí en Radio Natividad y cada vez que tiene la oportunidad, pues nos lo manifiesta cada uno de todos nosotros. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Y con esto, pues vamos a ir a un corte musical, no sin antes agradecerle al ingeniero, agradecerle al equipo técnico, agradecerle a Abraham, agradecerle al joven que está allí incorporándose para, bueno, adquirir estos conocimientos y podernos servir también con toda la alegría del mundo. A Javier Quintero, a Andri Vivas, a, bueno, al mismo ingeniero que se encuentra allí, el ingeniero Nelson, y también, pues bueno, todos los servidores que se vayan a acercar en aquel punto, exactamente en Tariva. Por lo tanto, en el punto de hidratación que se encuentra cerca de las instalaciones de Radio Natividad, se encontrará otro grupo de servidores disponibles y prestos para atenderle, para recoger información de ustedes, de esas experiencias de fe, y también, pues, para conocernos y compartir un poco más. A Mariana aquí en los controles, a la señora Yoli, a todos, a todos, a aquel inca ya se encuentra tomando, pues, cómo va a ser el centro de decoración para que cada uno de todos nosotros tengamos la oportunidad de podernos tomar esa fotografía fundamental con Radio Natividad. A los muchachos que se encuentran allá, muchísimas gracias a todos los servidores que estamos aquí, muchísimas gracias, de verdad que sí, y a ustedes, querida audiencia, vamos a un corte musical y regresamos en breve para finalizar y darle gracias a Dios por este momento. Ya volvemos. A esta hora, tú y yo, conociendo a Dios. Agradecerles a ustedes la sintonía que nos reportan a través de el 0276-343-1662. También esa misma sintonía a través del 0424-704-1430. Y cabe destacar que una oyente de Radio Natividad nos escribe lo siguiente. Dios los bendiga, hermana. Amén. Esta mañana visité la capilla Madre María de Jerusalén. ¡Qué paz tan hermosa se siente! Compartí un buen tiempo con nuestro Señor. Estoy en compañía del programa desde Palmira, municipio de Huásimos, la señora Laura Maribel Chacón de Rojas. Un saludo grande a la señora Laura Maribel Chacón de Rojas, fiel oyente de Radio Natividad, así como lo es usted, a través de la 101.7 FM, 95.7 FM, y también a través desde nuestras plataformas, www.radionatividad.com, y también a través desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. De verdad, agradecidos con todos ustedes por la sintonía que nos manifiesta, por ese cariño, por este calor de hogar, por este calor de hermandad, esta cercanía que tiene con nosotros, que tienen ustedes con nosotros. Bendito sea Dios por esto. También agradecemos en este instante al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, porque ya estamos dando los pasos para que el día de mañana usted tenga esta información de primera mano, de tener este momento hermoso, de poder escuchar la transmisión de esta Eucaristía Soledne, motivo a la Virgen de la Consolación de Tariva, motivo de celebrar un año más, de manifestar esta fe, con esta Virgen hermosa, con la mamá del Padre Celestial, bueno, con la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Quiero agradecerle al Ingeniero Nelson, a los técnicos, a Bran, a Raquel, al joven que se encuentra allí en estos instantes preparándose también para poder dar lo mejor de sí y que a través de las voces como Javier Quintero, como Andri que se encuentran allá y como los demás servidores que nos encontramos aquí en la cabina, poderle transmitirles a ustedes la voz de Dios, porque ustedes son parte de ella y por eso Radio Natividad se destaca y se mantiene en los pies de la Santísima Virgen María, primero de la Virgen María de Jerusalén, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, y luego pues también con esta manifestación de lo que nos caracteriza a todos nosotros en el Estado Táchira, primeramente con el Santo Cristo de la Egrita y luego con la Virgen de la Consolación de Tariva. agradecerles a todos ustedes la sintonía que nos reportan a través de la 101.7 FM y 95.7 FM. Nuestro espacio, tú y yo conociendo a Dios, pues se une en manifestarles a ustedes, en recordarles que nos sintonizan el día de mañana a primera hora, porque Radio Natividad estará disponible para transmitirle todo el acontecer que va a ocurrir el día de mañana 15 propio de la Santísima Virgen María. En los controles nos acompaña nuestra amiga y servidora Mariana Parra y quien conversa con ustedes, quien habla a través de los micrófonos, Andreina Camargo, productor con el número 48261 de la Universidad Central de Venezuela y mi esposo Luis Martínez en la próxima oportunidad tendrá el momento de poder también manifestar a través de este espacio. Tú y yo conociendo a Dios, les agradezco a ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad, porque nosotros llegamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez hasta el próximo lunes. Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! Todas partes Queremos vivir alegres Cantamos porque nos gusta Y ahora gritamos con toda el alma y toda la voz Venimos porque Don Bosco es un padre bueno y nos quiere a todos Nos llama a vivir unidos en esta fiesta del oratorio Con Jesús y con María sentimos mucha, mucha alegría Los juegos y las canciones van alegrando nuestra amistad Los juegos y las canciones van alegrando nuestra amistad Si andamos un poco tristes o somos medio bandidos Sabemos que con cariño Don Bosco mismo hasta la calle nos va a buscar Venimos porque Don Bosco